Pymes, Perú El Plan Nacional de Diversificación Productiva es el gran marco para todas estas políticas de Estado que estamos haciendo. Las mega obras como Talán, como la Línea 2 del Metro, como el Gasobucto del Sur, son obras que tienen sentido. Cuando hablamos de que queremos crear condiciones objetivas para que siga creándose más industrias y creándose más desarrollo, más inversiones. Y además, los planes que estamos haciendo en el desarrollo de capacidades, hemos anunciado que vamos a iniciar la construcción de colegios de alto rendimiento, que tengan bachillerato internacional. Hoy día el bachillerato internacional lo tienen los colegios públicos y son los colegios más caros del Perú. Ese bachillerato internacional le permite a un joven acceder, ingresar a una universidad en el exterior. ¿Por qué no darle también a los jóvenes en las escuelas públicas? Entonces, también estamos creando las escuelas de alto rendimiento, que nos van a permitir darle la oportunidad a los jóvenes de escuelas públicas a que tengan ese bachillerato internacional. Necesitamos trabajar con conceptos de transferencias tecnológicas. Hoy día, la Fuerza Armada, el Ministerio de Defensa, también se ponen las pilas. Y trabaja proyectos de coproducción de aviones, de helicópteros, para tener una masa crítica que nos permita a nosotros participar en los eslabones de la cadena de producción de maquinarias de alta tecnología y que se pueden comercializar en el mundo entero. Así mismo, tenemos que seguir trabajando en el tema de la agricultura, la agroexportación. Programas como el riego es un programa importante que tiene como meta ampliar la frontera agrícola en las zonas altoandinas en más de 45.000 hectáreas. Esto, también para generar desarrollo de lo que hoy día es la pequeña agricultura, la microagricultura que se da en las zonas de los aves. Así como también avanzar en los grandes proyectos de agricultura en la costa, a través del trasvase de aguas que se van a la cuenca del Atlántico, ahora a través de túneles para la cuenca del Pacífico, transformando la naturaleza. Hoy eso nos permite lo que vamos a hacer hoy día, ampliar la frontera agrícola en más de 140.000 hectáreas. Olmos, Chavimochic, tercera etapa, la segunda etapa de más que Ciguas, entre otros grandes proyectos. Todo esto tiene sentido dentro del plan nacional de diversificación productiva. Otro tema que tenemos que trabajar, que es un reto, es el tema de la imputabilidad. Hoy día en el Perú, más del 20% de la población económicamente es desinformada. Es decir, se tiene un circuito económico muy fuerte, muy potente, que no pasa por el sistema que en muchos casos no quiera tributo, pero que mueve la economía. Y hay que reconocerlo. Y tenemos que avanzar en lo que es el Plan Nacional de Diversificación Productiva, en lo que es el desarrollo nacional, que el Estado, como Estado, tiene ofertas de servicios para que esta economía informal se vaya forzando gradualmente. Entonces, ese es otro de los elementos que tenemos con el Plan Nacional de Diversificación Productiva. Necesitamos también trabajar lo que es la simplicidad del Estado. Allí, en los tres niveles, gobiernos locales, que son los municipios, los gobiernos regionales y el propio Estado. ¿Cuánto tiempo demoramos en colocar una empresa? ¿Cuánto tiempo nos demoran en darnos respuesta en un gobierno regional o un ministerio? Necesitamos particular, entonces, en este plan, también la simplificación de los términos, las permisologías. Necesitamos también encontrar cuáles son los espacios, esos nichos de oportunidades que nos pueden ayudar a desarrollar. Tenemos que mirar también el reto de lo que es analizar las potencialidades que tiene cada sector de producción nacional. Y también el desarrollo de las grandes regiones del país. En el Perú, hemos entrado en un proceso de descentralización, regionalización, pero hemos creado gobiernos regionales que nos han contado sobre los departamentos políticos, administrativos tradicionales. Tenemos un gobierno regional, por ejemplo, en Tumbes, como también tenemos un gobierno regional en Loreto, como también tenemos un gobierno regional en Tacna, otro en Boqueo, otro en Perú. Pero todavía tenemos que avanzar en lo que es la formación de estos grandes bloques macro-regionales. Por eso, el Plan Nacional de Diversificación Productiva también debe analizar esto. Los grandes ejes de desarrollo que se pueden dar en la macro-norte, la macro-cente y la macro-sur. Zonas macro-regionales que tienen puertos importantes, que tienen recursos hídricos, que tienen infraestructuras y vías de comunicación transversal territoriales, que les permiten una acumulación de un mercado, que tienen energía. Tenemos los fosfatos en Piúbar, tenemos el gas en Huesco, tenemos gas en Piúra, que tienen recursos naturales. Tenemos energía en la zona norte, como en la zona sur. Es decir, tenemos las condiciones naturales, las condiciones objetivas de poder desarrollar proyectos en estas personas del país, proyectos importantes. Y eso es un reto también de este Plan Nacional de Diversificación Productiva, que pueda promover la inversión privada, que podamos ir de la mano del sector privado y del sector público. Es decir, tenemos grandes oportunidades y no podemos dejar que se nos pase el coche, no podemos dejar que se nos pase el combi. Así que, desde hoy día, tenemos que ponernos a trabajar para lograr la capacitación, calificación de nuestros jóvenes. Ya hemos tenido el gasoducto en la zona de Ica. Tenemos en paralelo la conexión de Ica con su gas y las conexiones de gas doméstico. Cuando comenzamos la conexión de gas doméstico para que la población de Ica pague el gas, muchas veces, 12, 15 soles, 10 soles, el consumo de gas mensual, no tenemos los técnicos jóvenes que pudieran hacer las conexiones de gas doméstico. Y tuvimos que encontrar técnicos que vengan a hacer este trabajo y que vengan a hacer los jóvenes. Porque no nos hemos preocupado como Estado en capacitarlos. Hoy día estamos pensando de manera importante lo que es la capacitación de los jóvenes. Creemos nosotros que los programas de Ibeca, creemos nosotros que la universidad y tantos otros procesos educativos nos ayudarán a mejorar la calidad de la educación, la formación de técnicos de calidad y que entiendan que hoy día necesitamos profesionales como también necesitamos técnicos para mover la rueda de la producción nacional. Es por esto que creo que este plan nacional de diversificación productiva es un plan integral, multisectorial y de ámbito nacional, regional y local, donde se incluye al sector privado y al sector público. Y para esto está el reto del sector público del Estado de estar en todo el territorio nacional, no solamente en la costa, no solamente en las grandes costas, sino en el interior del país. Un Estado que, como he dicho, no debe tener coche, no le debe tener miedo a tramotar la cordillera de los Andes y llegar a las zonas de la Amazonía, llevando servicios, llevando desarrollo, porque si no, estamos acentuando la desigualdad que hay en el país. El reto del Estado es también reducir las fechas de desigualdad, porque eso nos permite luchar frontalmente y con mucha eficiencia el reto de la pobreza. Y necesitamos entender que mientras más gente, más peruanos, se acercan a esta tarea de la producción hacia adelante, nuestro coche, entonces avanzará más rápido. Y que no podamos nosotros, como sector privado y sector público, incluirlos en lo que es el mercado, estarán dentro de la coche y tendrán que ser dentro del coche y tendremos que empujarlos con ellos, que son programas sociales. Entonces tenemos que, cada día, tener políticas a través de este proyecto para ser incluyente a la gente que estaba en los bolsones de la pobreza extrema a los bolsones de la producción. Y la mejor manera de hacerlo es entendiendo el sector privado y el sector público que tenemos que capacitarlos. No podemos estar el sector privado peleándonos los pueblos de un sitio a otro sitio, sino también tienen que tener la tarea de capacitar gente, capacitar nuevos cuadros. Y el Estado, el Gobierno, hacer lo mismo. Por eso, este plan va a tener éxito, seguro. Es un plan que marcará la historia republicana del país, porque nos permitirá tener una base productiva amplia de la que hoy día tenemos. Nos permitirá a nosotros consolidar la clase media, nos permitirá a nosotros darle un norte, un horizonte y una oportunidad a los jóvenes que hoy día, en muchos casos, tienen su futuro con mucha incertidumbre. Tenemos que darle certidumbre. Esa es una idea de los que hoy día gobernamos el país, la clase política, pero también del sector empresarial. Tiene mucho que decir en este trabajo que debe llevar juntos el país, el futuro. Y como digo, solos, se puede ir rápido. Pero juntos, vamos a ir más lejos. Pymes, Perú.